Vayamos con El Encanto de Mi Corazón, es esta orquesta que nos trajo en La Chilala, que fue una canción que está rayando en todos los lugares. Y ahora me traen esta cancioncita que dice El Pajarito, por favor. A ver, ¿conversamos o que canten primero? ¿Qué me dicen ustedes? Primero conversamos. A ver, ¿cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Con Rafael Calle. De eso a todos. Rafaelito, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo con la agrupación? La agrupación musical tiene aproximadamente un año y medio. Son revecitos. Claro que sí. No sé si nos puede dar la patadita de la buena suerte. Les doy lo que quieran. Dime una cosa, esta canción, Mi Chilala, La Chilala, tiene como 5 millones de reproducciones ya en YouTube. Eso es una locura. Claro que sí. Eso a nosotros nos incentiva a seguir sacando temas que van de acuerdo al gusto del pueblo, de lo que la gente consume verdaderamente. Y la inspiración de ustedes es El San Juanito, ¿verdad? La cumbia chichajera que le estamos diciendo nosotros. La cumbia chichajera, ¿qué es lo que se está metiendo dentro de Perú? Claro que sí, una mezcla de San Juanito, Guayno, casi. ¿De dónde son ustedes? Somos piuranos toditos. Oye, piura, cuna de tremendas agrupaciones. Armonía 10, Agua Marina, Corazón Serrano. Y paro de contar a, por favor, bárbaros. Muchachos, por favor, ubíquense y vamos con el pajarito. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y seguimos bailando con el encanto de corazón. Ya no volveré a creer nuevamente en el amor. Cada vez que me enamoro, me hieré en el corazón. Cada vez que me enamoro, me hieré en el corazón. Me enamoré tanto de ti, dejé todo yo por ti. Yo te di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir. Yo te di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. El amor hace llorar, no me vuelvo a enamorar. Y no me vuelvo a enamorar, porque el amor hace sufrir. Hace llorar. Ya no volveré a creer nuevamente en el amor. Cada vez que me enamoro, me hieré en el corazón. Cada vez que me enamoro, me hieré en el corazón. Me enamoré tanto de ti, dejé todo yo por ti. Yo te di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir. Yo te di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. El amor hace llorar, no me vuelvo a enamorar. Ya no canta tu pajarito por las mañanas, ya no canta tu pajarito por las mañanas. La mató la tristeza porque tú ya no me amas. La mató la tristeza porque tú ya no me amas. Se murió, se murió, se murió. Se murió, se murió, se murió Se murió mi pajarito Se murió, se murió, se murió Se murió su pajarito Se murió, se murió, se murió Se murió el pajarito Ya no canta tu pajarito por las mañanas Ya no canta tu pajarito por las mañanas La mató la tristeza porque tú ya no me amas La mató la tristeza porque tú ya no me amas Se murió, se murió, se murió, se murió su pajarito Se murió, se murió, se murió, se murió mi pajarito Se murió, se murió, se murió, se murió su pajarito Se murió, se murió, se murió, se murió el pajarito Porque seguimos conquistando a todo el norte, centro y sur del Perú Con el encanto de corazón